Hola, ¿qué tal? Les traigo la review de estos Coritosaurus. Bueno, estos Coritosaurus son una manada, como ya pueden ver. Y son de unos colores azul llamativos bastante bonitos. Nunca he tenido Coritosaurus, bueno, tal vez sí, pero era más pequeño y de color negro y se me perdió. Pero sí, me gusta mucho. Yo pienso que ese es el macho y ese es la hembra, porque según yo sé, que yo sepa, por prestar el planet, la hembra tiene colores menos detallados y el macho tiene más colores llamativos. Y bueno, es una pareja, la verdad me gusta bastante. Y en la tienda que me compré al Concavenator había el Cortosauro del Hamon Collection también y el Metracanthosaurus. También está el Piseratops y de la Hamon Collection también y el Concavenator, que fue el que me compré porque no tenía ningún Concavenator. Bueno, ese es el cartón, pero que león, de verdad, uno que rivalizará. Y bueno, te puedo decir de estos Corosauro. Son bastante bonitos. No pude conseguir los de la Hamon, pero al menos tengo estos. Que me salieron en aquel pack que ya tengo el unboxing y el video desde hace mucho tiempo. Antes de que el Concavenator llegaran estos. Y bueno, esto es todo por hoy. Y espero más videos por ahorita no tarde, tal vez.